Con Laura Di Marco, periodista que escribió el libro Cristina Fernández, la verdadera historia, un libro de observación crítica pero no positora sobre la Presidenta de la Nación, de esta manera nos despedimos y les deseo una feliz Navidad para todos, que las emociones primen, que los lazos se consoliden y nos volvemos a encontrar en el último programa de diciembre. Datos que no se conocen, te diría. Por ejemplo, hay un capítulo sobre su salud que yo creo que todos los argentinos deberían leer, porque ahí hablan sus médicos, hay detalles de una terapia que hizo la Presidenta cuando se operó después del hematoma subdural, una terapia cognitiva que le recetó el doctor Manes, entonces fue como todo su entorno a una terapia que se cuenta acá, bueno, y su estado de salud, ¿no? Ahí siempre hubo mucho secretismo en torno de la salud de la Presidenta que debería ser pública, ¿no? Sí, en realidad todos los presidentes manejan con secretismo su estado de salud. Pero para el kirchnerismo particularmente, te diría, ¿no? Particularmente y los desastres, bueno, ya vimos cuando falleció Néstor Kirchner que no había ni siquiera un médico cerca para asistirlo, ¿no? Que tardaron muchísimo en llegar y, bueno, cuando llegó al hospital del Calafate ya estaba muerto. Y la Presidenta, bueno, ya sabemos todos los problemas de salud que ha tenido desde operarla de un cáncer que no tuvo en la tiroides hasta, bueno, hasta lo que cuenta Cristina Fernández, la verdadera historia en la Fundación Favaloro que hubo ahí una interna médica de la cual de algún modo también la Presidenta fue víctima. Está bien, porque además se debe discutir cuánto se da a conocer dentro del kirchnerismo de esto porque... Sí, claro. No, y además, ¿sabés qué juega también? ¿Se muestra frágil un presidente cuando está enfermo? Sí, ¿no? Sí, yo creo que el problema... Yo digo, el problema de los presidentes es con quién habla de sus debilidades, ¿no? Con quién habla de sus dudas. Sí. Y también, en el caso de su salud física en este caso, porque supongamos podría también querer tener un presidente, un psicólogo, ¿no? Yo digo, ojalá, porque tal vez sería un lugar donde pudiera confrontarse él, digamos, con su propio discurso y tal vez sería una persona más sana. Pero también se juega el estrellato. Es lo que pasó acá en la Fundación Favaloro y ha pasado en general, en el caso de Cristina y supongo yo porque investigué este caso, pero se juega la fama de los médicos, ¿no? El hecho de que vos sos el médico de la Presidenta, que vos operes a la Presidenta. Claro. Es un salto en tu carrera de ser un desconocido a ser una estrella. Tu tarjeta comienza a ser más grande. Claro, o sea, es una estrella. Bueno, vos fijate lo que le pasó a Manes. Manes estaba a cargo de un departamento de neurociencias en Favaloro. Cuando es el médico de la Presidenta, se convirtió en el médico de la Presidenta, empezó a salir en todos los programas de televisión, sacó un libro que hoy es un best-seller, fue rector de la Universidad de Favaloro. Fue el primero que regalaron mis hijas. De la Provincia de Buenos Aires. Entonces, es muy fuerte lo que se juega ahí. Sí. Es muy fuerte. Vos investigante, pero la gente tiene más bien ideas sueltas. ¿Cómo es la salud de la Presidenta? Y la salud de la Presidenta es frágil. Mira, cuando yo... Porque se la ve muy bien ahora, ¿no? Pero tiene una emocionalidad frágil, ¿no? Ella es una persona muy vulnerable, muy insegura en su, digamos, en la verdad, en la realidad, en su backstage. O sea, es realmente muy insegura, a pesar de que se muestra... Yo digo, uno de los... A ver, de los hallazgos para mí o de las conclusiones más importantes es que Cristina es lo opuesto, digamos, se presenta como lo opuesto a lo que realmente ella es, ¿no? Si parece una mujer evasallante, confrontadora, segura, en realidad es insegura, es una persona, bueno, muy desconfiada, vulnerable, está todo el tiempo mostrando cómo agradar, pensando... Bueno, le pregunta mucho a su entorno cómo estuve en tal o cuál situación, ¿no? Cuando termina de hablar, por ejemplo, es bastante común que pregunte, bueno, cómo estuve en tal discurso, ¿no? Bueno, por ahí no se le imagina a Cristina de esa manera. No, da otra imagen. Da otra imagen. En cuanto decía de su salud... Bueno, pero además, parte del juego del poder, ¿no? En el juego del poder, vos tenés que tratar de esconder tus debilidades. Porque el ejercicio del poder es un ejercicio fuerte. Sí, pero digo, tal vez qué pasaría, ¿no? Si no fuera así. A lo mejor sería un líder más real. Bueno, viste que hay una sociedad que le perdonan a unos presidentes algunas cosas y no le perdonan a otras. A ver, por ponerte un caso, vamos al mundo de la televisión. A Susana Jiménez le van a perdonar lo que no le perdonarían a Magdalena Ruiz Iñazú, por ejemplo. Sí, bueno, sin duda. Pero yo, por ejemplo, a ver, un cuestionamiento que se le hace al kirchnerismo es que no admite errores. También cuando vos te posicionás en ese lugar, cuando no admitís errores, cuando la culpa siempre la tiene el otro, cuando negás lo que es evidente, por ejemplo, la inflación, por ejemplo, que estamos en un periodo recesivo. Sí. Por ejemplo, que hay un 25% de pobreza, hubo un tema con discusión sobre el tema de las villas hace un par de meses, importante. Hasta Víctor Hugo llegó a decir que estaba bueno vivir en una villa. O sea, llegan a límites disparatados, ¿no? Tiene una estrategia, vos sabés, comunicacional. Tiene un costo también eso. Vos sabías que, a ver, cuando vos no nombrás una palabra, es como que no existe. Sí, bueno, pero... Viste que cuando el equipo de estratega dice, nunca diga usted, mire, no quiero ser aburrido, porque comienza a ser aburrido. Nunca diga, no quiero ser... Entonces, lo que vos no nombrás es como que no existe. Bueno, eso es lo que te dicen los estrategas de imagen. Habría que ver si eso es así, ¿no? Porque, digo, este es un estilo que le está trayendo costos a la presidenta, ¿no? Por lo menos en los centros urbanos. Yo no sé, porque cuando uno habla del país, tenés que viajar, ver qué pasa en zonas más rurales, en zonas... En Capital Federal, que yo soy bastante porteña, porque paso mucho tiempo en Buenos Aires, eso tiene un costo. Un costo muy alto, te diría. Muy alto ser así. No admitir errores, siempre proyectar las culpas afuera. Sí, el tipo de sociedad. Entonces, lo que digo es que ella, en realidad, no es eso, sino que ella es una persona muy, muy frágil, empezando por la relación de sometimiento que tenía con Kirchner, donde no se le plantaba nunca. Bien, vamos por parte. Vos hablás de que ella tiene una personalidad audaz, tiene una propensión al enfrentamiento más que al diálogo. Yo lo que digo es que ella es una persona, en el fondo, temerosa y en el fondo, vulnerable, pero que se muestra como una persona confrontativa y que ha tenido cosas de mucha audacia, a pesar de tener miedos. Por ejemplo, a Moyano le tenía miedo. Hay todo un capítulo dedicado a la ruptura con Moyano, no como Cristina deshace esa alianza que había construido Néstor Kirchner y Moyano, y Cristina termina, como todos sabemos, peleada con Moyano. ¿Y por qué? Por ejemplo, Graciela Ocaña te va contando que Cristina le tiene miedo al sindicalismo. Le tiene miedo. No quiere ir por todos a la vez. Aún así, teniendo miedo, hace lo que Néstor Kirchner no terminó de hacer, que no hizo, digamos, que es divorciarse políticamente de Moyano. Ni Néstor Kirchner se atrevió a eso. Se atrevió a ella viuda. Bien. Hablás también de una personalidad dependiente. A ver, lo contás de la relación con Néstor Kirchner. Hoy se lo ve con Francisco, ¿viste? Que es una relación antónima. Porque antes lo odiaba, no lo quería, el viejito que estaba en una cuadra, ni le pinchaba en el teléfono. Tal cual. Y de pronto vino el Espíritu Santo, como dice un periodista, y se le metió por la ventana, ¿no? Era un papa latinoamericano, ¿viste? Cuando fue electo, dijo, tenemos un papa latinoamericano, no es un papa argentino. En cambio, ahora parecía el libro como una especie de dependencia. De dependencia emocional. Que necesita Francisco la policía. Totalmente, sí. Bueno, es que justamente vos no entendés esa dependencia emocional si vos no entendés su historia. Si no conocés su historia personal. Bien, el dato más revelador de la historia personal que vos vas a conocer, que están descubriendo, es que ella no sería hija de Fernández, el colectivero. Exacto. Y que su padre biológico habría muerto hace 40 años cuando ella tenía 20. ¿Esto te ha comprobado? Y esto tenés que hacerle un ADN a Mil Celátaro, que es la media hermana, o su supuesta media hermana, o la mujer, a ver, la mujer que creció pensando, que su familia le decía que Cristina era su media hermana cuando Cristina no era presidenta, ni poderosa, ni tenía más plata que Obama, ¿no? Si no, cuando era una chica pobre. La historia es que este señor, supuesto padre de Cristina, digo, tenés... Yo hablaba con la hermana, o esta señora que podría ser la media hermana de Cristina, y me decía, bueno, yo estaría dispuesta a hacer un ADN si fuera una cuestión de derechos humanos. Pero Cristina conoce esta historia tan bien como yo, y no le interesa ahondar, no le interesa saber realmente qué pasó. Eso es algo, digamos, que está... En La Plata está muy instalado, donde Cristina nació, que ya no es hija de este señor. Es probable que sea hija de este compañero de Ofelia. Pero lo que más instalado está es que ella no es hija de Eduardo Fernández, porque de hecho, y esto lo admitió la propia presidenta, el colectivero, el señor Fernández, se suma a la familia cinco años después de que ella naciera. Con lo cual, hoy puede ser, digamos, común tener un hijo y casarte cinco años más tarde, ¿no? Pero en 1953 suena un poco extraño, un poco raro, ¿no? Sí, sí. No era común. Y sí, y esto lo ha dicho la propia presidenta, que también es raro, que a ella nadie le dijo que fue hija de madre soltera. Esto lo dice ella, ¿eh? Yo fui hija de madre soltera, se lo cuenta Sandra Russo, son sus propias declaraciones. Fui hija de madre soltera, pero nadie me lo dijo. Me enteré sola, comparando fechas, cuando ya era adulta y tenía mis propios hijos. Claro. Y tal vez lo grave es esto, ¿no? El que nadie se lo haya dicho. Nadie se lo haya dicho. ¿Por qué? Porque uno debe conocer la verdadera historia, ¿no? Seguro. Ahora, seguramente no se quiera hacer el ADN, porque hay muchas personas que no quieren encontrarse con una historia que le parece un poco vergonzante, no sé, de pronto puede ser eso. Que en verdad no tiene nada de vergonzante, pero la interpretación que ella le dio en ese momento, y en La Plata, que es, bueno, como todo pueblo es muy conservador. Sí. Que ella en realidad, para ser riguroso, es de Los Hornos, ¿no? De Tolosa. De Tolosa, perdón. De Tolosa. De Tolosa. Sí, sí, que es un lugar que queda a unas cuadras de La Plata, que cuando Cristina nació era el suburbio del suburbio, ¿no? Sí, a ver, yo soy platense. Sí, sí, perfecto, sí. Estaba unas 15 cuadras en La Plata. Sí, sí, a ver, no es lo mismo decir soy de La Plata que soy de Tolosa. Exactamente. Tiene como una estigmatización. Exactamente, perfecto. Porque vos que sos de La Plata entendés entonces. No, 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 acá también en Tucumán pasa, no es lo mismo decir que vivís en Capital que sos de... Exacto, y estamos hablando de hace 50 años atrás, ¿no? 45 años atrás. Sí. Que era mucho más duro, y bueno, que ella era adolescente, vos viste, un adolescente quiere pertenecer, quiere ser, quiere tener un novio, ella tuvo un novio rugby, tiene, el libro cuenta anécdotas muy crueles que ella padeció cuando era adolescente, por ser una chica de Tolosa, por ser hija de madre soltera. Yo lo que digo es lo que puede hacer el resentimiento no curado en un país, ¿no? Porque fíjate que después las personas crecen, son presidentes y pasan estas cosas. No, pero si te matices, a ver, para darte una idea, los varones en La Plata, no es lo mismo decir estoy de novio con una chica que vive en La Plata a una que vive en Tolosa. Bien, imaginate vos un rugbyer que de familia compro sapia que dijera yo tengo una novia en Tolosa. En Tolosa. Y bueno, era, bueno, un capítulo se llama Una chica de Tolosa. Ahora, yo creo que muchos te criticaron porque vos pones luz sobre este aspecto de la vida de Cristina que es parte de la verdad y vieron detrás de eso una intención como que vos quisiste dañarla a ella cuando en realidad, a ver, un periodista devela la verdad independientemente de cómo la tome el receptor, ¿no? Sí, y es más, digo, a Cristina que le gustan tanto los relatos. Lo que pasa es que ella justamente es tan, quiere parecer, como siempre quiere parecer algo que no es, uno en general es más interesante cuando se conecta con su propia verdad, ¿no? Por eso el libro está dedicado a los que se alinean con su propia verdad, a los que tienen el coraje de enfrentarse con su verdad. Incluso podría haber aprovechado esta historia, ¿no? Digo, todos los presidentes latinoamericanos aprovecharon sus infancias pobres, empezando por Evo Morales, por Pepe Mujica, ¿no? Sí. Pero creo que tienen algo más auténtico. Nos hacen más éticos. Obvio, claro. Y además a ella que le encanta la épica. Mirá de dónde salí yo, de una escuelita donde había un 30% de chicos carenciados, de una casa que no tenía cloacas. ¿Es así? Ahora, yo me imagino que aquellos que tienen una postura crítica hacia Cristina, después de leer el libro, terminan como medio, con una amistad media... Sí. Terminan diciendo, ah, mirá, pues... Inesperada con la presidenta. Comprendo. Yo creo que un periodista tiene que ofrecerle herramientas a la gente para que entienda, no para que odie, o para que ame desmesuradamente sin pensar, ¿no? Por eso digo, yo no hice el libro para destruirla o porque la amo o porque la odio. Lo hice para comprenderla. Y porque soy periodista, puedo dedicarme dos años a entrevistar esta cantidad enorme de gente, a buscar datos y hechos que por ahí la gente común, como hace otra cosa, no puede hacerlo, y facilitarle ese trabajo. Y yo lo que digo es que los hechos son soberanos, ¿no? Digo, el hecho en sí mismo es explicativo y que las interpretaciones son subjetivas. Son subjetivas. Son parciales. Entonces, le dejo al lector la interpretación y yo me dedico a los hechos... Por supuesto que tiene interpretaciones, algunas, pero tiene más hechos que datos que interpretaciones. Bueno, esto tiene que ver con la comunicación. Sí. Hay un intercambio de emociones. Yo te puedo decir algo que tiene un sentido totalmente diferente al que vos le das. Todo tiene que ver con el mapa mental que uno tenga en la cabeza. Totalmente. Y esto acá pasa muchísimo. Vos decís, bueno, pero escribió esta historia y la quiere destruir. ¿Por qué la quiere destruir? Quiero que cuente una historia que hasta puede llegar a empatizar, ¿no? Porque vi que en algunos programas te preguntaban si no tenías miedo después de escribir. Ah, sí. Mirta Legram me preguntaba esto y con la Cámpora también. La Cámpora fue más bravo porque los muchachos son bravos. Sí. Y son... Acá no, veo que no, pero por lo menos en Buenos Aires son y en Rosario también, pero hay en determinados centros urbanos muy agresivos. Entonces, lo loco... Lo propio de la juventud. Claro, exactamente. Sí, que dicen barbaridades, bueno, ¿viste? Pero bueno, tenés que bancártelo. Más en el caso de las mujeres, que yo digo los varones están más acostumbrados a bancarse este tipo de cosas. Las mujeres no. No, es verdad. Las mujeres estamos como criadas y armadas para ser buenas chicas. La buena mujer. Sábato decía, es lógico ser un revolucionario a los 20 y un conservador a los 40. Sí, sí, claro, tal cual. Bueno, pero esos tienen 40, ¿viste? Son jóvenes de 40. Son jóvenes de 40. Es rara la... Está bien, porque yo también soy joven, entonces somos dos jóvenes. ¿Por qué, Cristina, tiene... Es real que tiene miedo que le roben el cadáver de Ernesto Quine del cementerio de Río Gallego? Sí, y vos fijate que mucha gente... Ayer, el otro día hablaba con una terapeuta, no voy a decir, el nombre es muy conocido, y me decía, ¿pero te das cuenta que está chiflada? Yo la verdad que yo no sé si está chiflada en este punto, ¿no? Digo, de tener miedo. No sé si es tan descabellado el miedo a que lo profane. En la Argentina, no. Yo creo que no. Esto no es un hecho aislado. Y es más, vos sabés que yo estaba hace un par de meses antes de sacar el libro, estaba en Entre Ríos, y hice una visita guiada por la casa de Urquiza, ¿no? Y entonces, en un momento, la guía dice, porque su mujer estaba muy obsesionada con que profanen sus restos. Ah, le digo, bueno, entonces no es algo tan loco de las viudas en la Argentina, ¿no? Sobre todo cuando son líderes que polarizan, ¿no? Que la mitad los odia y la mitad los quiere. Sí, por supuesto. Bueno, en el libro hay una historia que se llama El fantasma de las manos de Perón, que es muy... es un, te diría, como casi un thriller, ¿no? Casi un policial, y es una historia que está contada con nombre y apellido. La gente, no es un ministro, me dijo, un secretario me reveló. Creo que eso también le da mucha consistencia. Que sucede en el cementerio de Río Gallegos, que es muy, muy precario, cuando muere inesperadamente Néstor Kirchner, que de pronto se encuentran con el cofe presidencial que no entra por la puerta del mausoleo. No era un mausoleo, es una... ¿cómo se llama? Cuando es algo... Sí, es menos... bueno. Es menos fastuoso. No, es menos fastuoso. Este, que era una bóveda de Arturo Kirchner, el tío de Néstor. Vos sabés que pasa algo muy curioso, cuando, un mes antes de que Néstor Kirchner muera, Rudy Ulloa, que es su chofer, lo conocemos, y hoy un empresario mediático, pide una... le dice Néstor, yo quiero una parcela en el cementerio de Río Gallegos. Hace la gestión ante el Consejo Deliberante para que nos cedan una parcela, porque, bueno, es una familia presidencial, Néstor, el santacruceño, y no iba a haber problema. Bueno, por supuesto que ni siquiera llegó a hacer el trámite, porque al mes Néstor se muere. Fíjate qué curioso, ¿no? Fue algo como premonitorio. Sí, premonitorio. Entonces, bueno, cuando muere, el cementerio no estaba preparado para semejante, bueno, gente que fue, es un cementerio muy inseguro, ni siquiera tiene luz. Bueno, se plantea el hecho de, bueno, ¿dónde va a estar Néstor? ¿Dónde va a estar este cofre presidencial? Bueno, todo era inviable lo que se proponía, y se propone ir a la boveda de este señor, Arturo Kirchner, que yo estuve ahí. Es más, yo vi la ventanita que mandó a enrejar Cristina, porque hay una ventanita muy chiquitita, y todo una cosa muy desopilante que pasa esa noche, porque Néstor de repente está en la capilla ardiente del cementerio, ya se habían ido todos, Chávez y todo, llega Cristina, y entonces Cristina había 15 personas, algunos opositores de Néstor de toda la vida, por ejemplo, los radicales, que me contaban, era una situación surreal, porque yo estaba con mi enemigo político de toda mi vida, llevando el cajón a las 12 de la noche, en una noche recontralada de Río Gallegos, y Cristina dice, ¿dónde va a estar más seguro Néstor? Entonces todos se miran y dicen, ¿en ningún lado? Porque la verdad es que se lo pueden afanar en cualquier lado, en la capilla ardiente, o en la bóveda de Kirchner, de Arturo Kirchner, el tío. Bueno, finalmente deciden ponerlo en la bóveda, y Cristina mira una ventanita y dice, por acá pueden entrar a cortarle las manos. Entonces, bueno, viste, empieza toda una locura con esto, y al otro día va Lázaro Báez con sus carpinteros, y cierran la ventanita, que hoy la ves del lado de atrás, enrejada, una ventanita por la que no entraba ningún gato, pero Cristina tiene esta obsesión, y después Lázaro Báez, bueno, y ahí entendés por qué ese mausoleo, gigante, de 650 metros, tiene un sistema de seguridad, mira qué loco esto, una cámara, donde Cristina puede ver qué pasa en ese mausoleo en tiempo real, en su despacho la tiene. Es muy loco, eso sí es muy loco. Sí. Eso es un poco loco. Bueno, era una paranoia que te ha llegado a... Sí, una paranoia, pero bueno. Cuando yo veo el título de tu libro, La verdadera historia, me parece que tiene un mensaje, a ver, tal vez así lo interpreto yo, decir, todo lo que se contó, tal vez no es lo real, sino porque los libros anteriores, mal que mal, fueron chequeados por fuentes oficiales. Fueron controlados por ellas, sí. Mira, la primera, vos leés la primera biografía, es la de... Tenés, a ver, por un lado tenés dos biografías que son muy, muy oficialistas y muy parciales, iba a decir mentirosas, pero digamos, en una está la voz de Cristina, que es importante, es la de Sandra Russo, eso es muy valioso, es un documento, ¿no? Y después tenés la de Olga Warnett, que fue su compañera de facultad y bueno, y le tenía mucha simpatía y se nota eso en el libro. Vos sabés que Olga Warnett me contó algo, que cuando ella hizo el libro, este primero, que te acuerdas, fue el primer libro que salió de Cristina, casi cuando... Yo no sé si todavía no era presidenta, me parece, todavía no era presidenta, era la primera dama. Ella hizo después una actualización cuando muere Néstor y ella me dijo, yo tuve dudas sobre el tema del padre, pero no me quise meter en eso, a mí me parecía que no era su padre, ese. Mirá vos. Y después tenés un libro, después tenés libros muy, muy destructivos en los que yo no me anoto ahí, que son... No, a ver, has tenido una gran actitud de coraje de poner un dato como eso, ¿no? En un país como este, donde se divide la sociedad en dos, donde tenés reacciones desde ambos lados. Sí. ¿Eh? Creo que, ¿sabés qué? Yo sé... Lo hiciste con rigurosidad periodística, te entiendo desde... profesionalmente, que uno no mide muchas veces la reacción, pero si vos tenés que medir todo lo que vas a dar a conocer, te inmovilizás. Y sí, sí, además digo, si es la historia de ella y además realmente yo llegué a la conclusión que eso tuvo traducción política en la pareja que armó con Néstor y en el hecho de que ellos no fueran pares, de algún modo Néstor era su padre sustituto, donde ella no le discute nada, ¿no? La corrupción ni nada. Y porque muchas veces las cuestiones personales... Si vos ves, yo siempre pongo el ejemplo de Sarmiento, ¿no? Sarmiento tiene una gran frustración en su vida que es no haber ganado una beca en Buenos Aires, como todos sabemos era de San Juan, le denegan una beca para seguir sus estudios superiores y eso se le convierte en una obsesión por la educación para todos y la educación pública y gratuita. Y eso está anclado y determinado por una circunstancia de su vida personal, ¿me entendés? Entonces, ¿cómo no van a tener que ver? Porque... El periodismo político tiene pruritos con meterse en la vida personal. Pero depende para qué te metas. No, pero a ver, es real lo que vos decís, la vida privada termina siendo un hecho público en tanto y en cuanto echa luz sobre lo que hace actualmente una persona que está dirigiendo el país. Sin duda, sí. A ver, vos viste que en Estados Unidos cuando se elige la fórmula o el binomio que va a competir por la presidencia, se lo investiga más al vicepresidente al que le dicen en manos de quién quedará el país si se muere el presidente. Es cierto. Acá no. Y hablando sobre tu vicepresidente, ¿hay una cierta debilidad de Cristina por los jóvenes en buen puesto? A ver, Vudú, Quisito... Los jóvenes buen mozo. Bueno, yo siempre digo estuvo con el feo de la clase toda la vida, entonces, bueno, pobre, dejémosla que se rodee de jóvenes lindos y que... Está justificada. Sí, sí, tal cual. Sí, tiene una debilidad por los... Vos sabés que con los secretarios también, elige secretarios lindos. El secretario tiene que ser, esto me lo contaban dos ministros, mira, visiblemente a Durado. Un tipo inteligente, o sea, que un tipo que tenga buena onda y que sea pro-cristinista, pero que no sea un obsecuente manifiesto, porque a ella le molesta eso. Un tipo que pueda ser lindo, los secretarios juegan en las... No porque ella tenga ningún romance ni nada con ellos, por lo menos yo no llegué hasta ese punto, pero le gusta rodearse de jóvenes lindos. Y juegan los secretarios en la interna de los ministros, participan en la interna de los ministros, digo, que tienen favoritos y... Porque tienen acceso a la presidenta. Vos fijate que, por ejemplo, con este nuevo que tiene que es Mariano Cabral, antes el otro se llamaba Martín Aguirres, sale a caminar la presidenta, está... Vos imaginate, digo, todo lo que hablé yo con José Godoy esta mañana, imaginate si eso fuera todas las mañanas. Claro. Vos tenés un secretario así, con el cual salís a caminar, cuando uno sale a caminar, conversás un montón de cosas, ¿no? Sí. Esto sumale que Cristina no tiene amigas ni tiene un entorno íntimo, ¿no? Con quien pueda intercambiar, como con su custodio, con su custodio Diego Carbone. Vos decís, qué raro, ¿no? Digo, podría comer tal vez con ministros, podría... Pero no, ella es muy... Bueno, nunca su vida social se redujo a Néstor Kirchner y a la política, ¿no? Entonces cuando él muere queda muy sola. Bien. Laura, muchas gracias. No, por favor, me encantó esta entrevista, me pareció súper, me pareció muy interesante. Muy, muy larga. También los datos que has dado y además... Y además me noté como curioso honestamente, curioso en serio. Sí, tengo una curiosidad porque... Lo siento, yo soy muy intuitiva. Ah, miramos, pero además, ¿sabes qué? Me interesaba mucho esta entrevista, esta conversación, porque he visto reacciones destempladas hacia tu persona que no te conocía por un libro que escribiste y cuando te vi en varios programas de televisión fuiste muy clara de explicar dónde estabas parada, pero a veces la gente no te quiere reconocer dónde vas a parar. bueno, sí, seguro. Y me preocupa porque detrás de esto pueden comenzar persecuciones o críticas o estigmatizaciones de personas que lo único que hicieron es decir, miren, soy periodista, con rigurosidad periodística quiero dar a conocer una realidad y después cada uno haga lo que diga. Pero, a ver, vos escribís un libro no para que te apunten a vos, sino para que conozcan a otras personas. Sí, además para que se enriquezcan, ¿no? Y lo que vos decís, yo digo, si tuvieran inteligencia, sabrían que hasta tal vez les sirva, porque mucha gente antica, en general el libro lo leen pensando que es furibundamente antica, la gente que es anti-guisnerista. Entonces, lo termino en la delirio y digo, bueno, no justifico nada de todo esto, pero la verdad es que tengo, le tienen menos en cono, tal vez, ¿no? Entienden más de dónde viene. Entender no es justificar. También que vos también decís que es una presidenta innovadora, que ha reconocido muchos derechos, le ha dado muchos beneficios a sectores sociales que estaban olvidados por el Estado en la Argentina. O sea, no se puede dejar reconocer. Pero por supuesto. Que también tiene que ver con su pasado, que conoce lo que él sufrió. Pero obvio. Yo creo que este gobierno ha ampliado, ha hecho una importantísima ampliación de derechos. Sí. Y eso es innegable. Sí. Porque viste que los derechos uno los tiene, pero se necesitan estos actos institucionales para que uno los pueda ejercer. Pero seguro. No es que ella le entregó derechos que no tenía personal. Son propios por el hecho de ser personal. Pero generó las condiciones para eso. Pero generó las condiciones. Sí. Y eso... Mira, el tema del matrimonio igualitario. El libro cuenta incluso esto, que aún ella, no estando de acuerdo al principio, porque no estaba de acuerdo, y a Vilma Ibarra no la apoyaban. Vilma Ibarra lo cuenta. Lo termina apoyando. Entonces, digo, buenísimo. Sí. Porque, bueno, está bueno, ¿no? Y además fue muy importante para mucha gente. Sí, es una actitud positiva. Más el ingreso universal, más muchísimas cosas positivas e interesantes. Así que, bueno, hay que salir del blanco y negro, ¿no? Hay que salir del blanco y negro. Sí. Se empobrece mucho. No, nos hace mucho daño. Y culturalmente es inviable estar en un blanco y negro. Pero totalmente, sí. Así que... Bueno, Laura, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.